décima a un jardín estrella entre verdes hojas naciste radiante y bella errante en tu misma estrella pues te ocasiona congojas de los alientos que arrojas por ese candor nevado a presumir ha llegado que hurto tu mano sutil si la brancura el marfil la fragancia a todo el prado décima a un jardín poema de anna francisca abarca de volea esto fue martes de poesía con la señorita lechuga